Fijaos lo que ya ha llegado por ejemplo a mi mercadona en Sevilla Las papas locas que os anunciábamos cuando nos avisa este que habían llegado a Canarias Pues en este caso ya por fin han llegado al mío Aquí la veis que como siempre os decíamos que 3,70 nos parecía muy elevado el precio para lo que trae Pero bueno, como siempre ya esto es cuestión de cada uno y lo que quiera comprarse Y ahí veis los ingredientes siempre para que lo tengáis en cuenta Se calientan 4 minutos en el microondas y ya está Y también sus valores nutricionales Ahí lo veis Pero bueno, ya no trae esto si está bien, si no y demás Y aparte han traído queso intenso Ahí veis, este es medio queso Y también este otro que es una cuñita más pequeñita Lo he enseñado por aquí De queso manchego Un saludo